¿Qué pasa con el negocio de la cooperativa? 18 meses, con un voucher que le llenan y con la garantía de su certificado de aportación, que eso lo garantiza. Entonces, aparentemente, todo se hacía con una planilla Excel, como que realmente los socios, sin afectar a los socios. Y todo entraba y se hacía aprobar cuatro o cinco veces más de lo que era la realidad. ¿Pero se clonaba las identidades o se simulaba con socios y sacaba más de los artefactos que en realidad se hacen? Eso, Carly. Se simulaba con unos socios anteriores que habían sacado y después el gasto grande se disimulaba en 53 cuentas que tiene Cota. Antes de salir, invité al Estado que venga y verifique, porque hoy día Cota se maneja por dos leyes. La ley de telecomunicaciones y la ley de cooperativas. Este es un negocio donde Carly Arias es socia de Cota y va y solicita un equipo. Es uno a uno. Y le iba a una empresa comercial y le entregan y se lo descuentan en la factura del mes, la computadora o el televisor. Pero aquí, ¿qué pasaba? Aquí, como le dije al principio, se colocaba una... como que varios socios, 300 socios lo pidieron, ya. Después, mediante un correo electrónico a la casa comercial, le decían, por favor, necesito 300 televisores para llevar a las provincias. Y entregaban 300 televisores, iban y los recogían, esos 300 televisores. Después no llegaba la factura porque supuestamente esos 300 fueron entregados a los socios que al final, por eso eran ficticias las entregas, no había entrega. ¿Se cumplía con los trámites de retiro de equipos? Los 300 los entregaban por montones, ¿me entienden? ¿No es verdad? O sea, no se le entregaba pues al socio del este, ahí es donde está detectado el robo. Porque, y se aparentaba contablemente y todo, de que se le dio a cada socio. Y después cuando se va y se busca, no se lo encuentra al socio que estaba pagando, porque era un socio. Entonces, ahí es donde viene el ovillo, donde empiezan a indagar y van encontrando. No encuentran el famoso voucher que le entregan a usted para que usted recoja. Entonces, ellos mandaban su factura, ya venía todo como si se haya entregado a los socios mil televisores, por decirle. Y en realidad, de esos mil, 800 habían sido retirados de una manera, con un pedido de un señor de ahí de Cotas, cabalmente de la persona responsable de esto, que lo pedía al importador para que se lo entre. Y eso ya era comercializado de otra manera. ¿Quién era el cabecilla de todo este movimiento? Según lo que muestra, pues, ahí hay un señor Gil. ¿Puere Gil? Hay ese señor que, bueno, también a mí me están... Gracias por ver el video